Compás 14 El claro de luna Si menor Y Fa sostenido setiva El bajo Fa Fa Octava Melodía Fa blanca Fa sostenido blanca Fa sostenido blanca Y el acompañamiento A la vez que se hace la melodía Tresillos Si menor Fa sostenido setima Para ir a parar a Si menor Entonces, venimos de donde? De Si menor Y de Mi menor Venimos Compás 14 Compás 15 Si menor Si séptima Compás 14 Si menor No 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 No